Interesante, porque fíjate Está bonita la campeonata Está bonita la Chacabana de Amado Rosada Él hace honor a que él es muy Y Siquio tiene más capacidad que Francis Un hombre totalmente Creo que ha sido Creo que ha sido un exceso de Francis Y le invito a que se retracte Haber dicho que Siquio no tiene capacidad para aplicar Ha mostrado Ningún alcalde, y Siquio fue alcalde Pero esa ley no existía No existía Entonces, no creo que él haya tenido Ninguna escuela que lo haya proyectado Para volver a ser alcalde Y eso lo podemos hacer Que él me lo diga Pero Siquio es un excelente administrador No, no, eso no Pero Siquio fue el secretario administrativo De la presidencia, ¿cómo tú vas a decir una manera? No estoy diciendo que él no tenga la capacidad De serlo En cuanto a la proyección de planificación Como lo he planteado No creo que él lo tenga Porque no estaba En condiciones Cuando él fue alcalde No existía la ley No, pero por eso Es lo que hace que se acomoda A los tiempos Y tiene buenos asesores Estos asesores lo que están es planificando Cómo resolver el problema De salario De sus miembros Y ahí es que se la pierden La mayoría de alcaldes Han perdido la efectividad Esa es una especulación tuya Ellos van en piñata El PRD va a recuperar el ayuntamiento Junto al PRM Vamos a ver ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Mira Lo que yo había Lo que yo le había dicho La cámara 6 Existe en República Dominicana Una valla O una verja perimetral En una parte de la frontera Dice La verja de Malpaso Será similar a la del Carrizal De Elías Piña La cual Ustedes pueden ver la foto ahí Y esa Tiene 17 kilómetros Y ahí no invirtió Un peso En República Dominicana Es un muro de bloco Con una Malla ciclónica Exacto Y con ¿Cómo se llama esto? Esto que le ponen arriba Que es como una Malla de trinchera Es decir Que lo que yo estaba Refiriendo Que ya existía la malla Y la línea divisoria En 17 kilómetros Con un objetivo Evitar el trasiego De mercancía Ilegalmente El tráfico de personas El tráfico de armas De drogas Que en los lugares Donde no existe Eso es libre Aunque sea inhóspito Esa Línea fronteriza La hizo Haití En su proyecto De negocios Con República Dominicana Es decir Que lo que yo estoy diciendo Tiene fundamento Y está Contenido En una realidad Que el que va Malpase Fulvio que le gusta Irse por la Línea internacional Es evidente Es efectiva Bueno Lo que pasa Es que lo están viendo Desde el punto de vista De control Comercial Y tráfico De mercancías Ilegalmente Yo pude ver Que no es efectiva Porque No porque está abierto Por los lados Pude observar En horas Avanzadas De la noche Y de la madrugada Que hay cientos Y cientos De pasos Que no son controlados Bueno De mañana De mañana Y de la madrugada Y de la madrugada